Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. MLB sacia el apetito de sus fans con un delicioso festival. Red Bull patrocinará torneo de tenis de jóvenes promesas. MLS suma su primer equipo propiedad de mujeres. Betfair patrocinará a la Conmebol hasta el 2022. Prepara Bundesliga OTT Internacional para 2020. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Sin duda los aficionados no podríamos entender y disfrutar del deporte sin un buen acompañamiento, que sacie nuestro apetito y nos acompañe mientras atravesamos por las emociones que se viven en el terreno de juego. Y así es como lo ha entendido la Major League Baseball, la liga más importante del juego de pelota en el mundo, ha puesto a la comida como uno de los aliados más importantes para el aficionado a este deporte. Durante el 21 y 22 de septiembre, la emblemática Quinta Avenida de Nueva York será la casa del Food Fest de la MLB. Aquí los 30 equipos de la liga estarán participando ofreciendo un puesto de comida en el que representen a su ciudad y su cultura. Los aficionados podrán recorrer la calle pasando por todos los platillos típicos que suelen degustarse en cada estadio de la Unión Americana y Canadá, pasando por el adobo bao de los Yankees y llegando hasta los chapulines tostados de los Seattle Mariners. Además, Budweiser, como patrocinador oficial del evento, ofrecerá recomendaciones para combinar sus cervezas de la mejor manera con los platillos que se ofertarán aquí. Este será el tercer evento de la historia, mismo que se estrenó en abril del 2018, logrando un sold out en apenas 48 horas. Los planes de la MLB también incluyen un Food Fest internacional, mismo que se llevará a cabo en octubre debutando en la ciudad de Londres, misma que este año, recibió con éxito un juego de grandes ligas y tiene pactado el segundo para 2020. La bebida energética Red Bull dio un nuevo paso en la industria del deporte, ahora en las canchas de tenis, ya que firmó un acuerdo para dar nombre al Next Gen Open, un torneo para jóvenes promesas del tenis de entre 16 y 21 años, siendo así el primer patrocinio de la compañía en este deporte. El objetivo es convertir este evento en la cita de tenis mundial más importante para menores de 21 años. En total, se jugarán 5 torneos nacionales que servirán como clasificatorios para el Red Bull Next Gen Open. Italia, Holanda, España, Rumania y Japón serán sedes de los torneos clasificatorios, que darán boleto a la gran final que repartirá 22 mil dólares en premios. Ya es oficial que la ciudad de San Luis contará con un equipo en la MLS. Este será liderado por Caroline Kindle-Betz, presidenta de Enterprise Holdings, y por otras 6 mujeres que formarán parte del grupo inversor del club, que pagó 200 millones de dólares para comprar su lugar dentro de la competición. San Luis hará su debut en la MLS en 2022 y será la primer franquicia liderada por directivas, y durante los próximos meses se iniciará el proceso para elegir el nombre, el logotipo y los colores del equipo. El grupo financiará la construcción del estadio, que estará ubicado en el distrito de Downtown West, y contará con un total de 22 mil 500 localidades, asegurando que la construcción del estadio se realizará con fondos privados y no necesitarán una inversión de la ciudad. La casa de apuestas Betfair tendrá visibilidad en las dos principales competiciones de clubes de fútbol sudamericano hasta el año 2022. Gracias al acuerdo de patrocinio que firmó con la Conmebol, Betfair se beneficiará con la exposición de su marca en los estadios de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. De esta manera, Betfair se une a la lista de patrocinadores de Conmebol, al igual que Amstel, Bridgestone, Gatorade, MasterCard, Qatar Airways, Santander, Rexona y Tag Heuer. La presencia de la industria deportiva dentro de las tecnologías de información y transmisión continúa creciendo a paso firme. Ya es muy normal ver a las ligas y equipos alrededor del mundo que apuestan a nuevos modelos para transmitir y comercializar su producto. Tal es el caso de la Bundesliga, el máximo circuito del fútbol alemán pretende lanzar su propia plataforma Over the Top para distribuir sus contenidos dentro de mercados internacionales a partir de la temporada 2020-2021. La OTT estaría llevando el nombre de Bundesliga Pass, misma que estaría enfocada en llevar las acciones de la primera división de Alemania a mercados donde no se llegue a acuerdos con televisoras que sean satisfactorios para la propia liga. Con esto, la Liga Alemana de Fútbol pretende acrecentar el valor de negociación de su producto, abriéndose la posibilidad de generar mayores ingresos a través de tratos directos con las marcas, quitando de en medio a las televisoras, que hasta hace algunos años continuaban acaparando todo el mercado. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.